Al menos 11 instituciones políticas presentaron sus planillas de diputados, corporaciones municipales y la fórmula presidencial. Dicha acción servirá como inscripción para las elecciones generales de noviembre de este año. Uno de los primeros en presentarse fue el Partido Innovación y Unidad Demócrata Social PINU. Por su parte, el presidente de la Unificación Democrática expresó que su instituto político presentó 240 planillas municipales y 18 diputados más la fórmula presidencial. Quiero presentar a las 2 de la tarde 240 planillas de corporación municipal, las 18 planillas del nivel electivo de diputados y la fórmula presidencial. Fue un reto importante. Esto es gracias a la militancia del partido y a los candidatos y estamos ya solo listos. A su vez, este candidato a diputado por el partido emergente Alianza Patriótica Hondureña, los candidatos a diputados deben estar preparados para atender los problemas sociales del país. Tiene que tener transparencia, debe haber honestidad, debe haber un currículo de servicio también social, porque donde uno plantea cuando una persona realmente tiene una vocación de servicio. Es de qué es lo que ha hecho desde niño. No podemos venir a querer apoyar personas que durante toda su vida no hicieron nada por la comunidad. Por su parte, el candidato presidencial del partido Anticorrupción manifestó que dicho partido trae una estructura bien organizada para las elecciones generales. Gracias a Dios, hemos presentado el día de ayer, desde la planilla presidencial completa, más de 248 municipios con sus corporaciones municipales, integradas por jóvenes, con gente con ganas de hacer las cosas, diputados en todos los departamentos. Así que nosotros vamos con todo y esperamos el respaldo de la juventud, de esa juventud pensante, de esos pueblos indígenas que me conocen, de esos afro-hondureños que me conocen en la costa norte. Necesitamos el apoyo para poder hacer cambios profundos. Finalmente, este miembro del Partido Liberal afirma que los políticos a cargo de elección popular deben ser honestos y deben servir a la población hondureña. Primero, lo que estos políticos, las características principales es de ser honrados, ser honrados y de buscar el poder para servir a la población. Pero la mayor parte de los políticos en este país incursionan en la política para servirse ellos, para servir grupos. Y por eso es que este país está encadenado en la pobreza y en la miseria y en la desesperación. Esperamos de que en este proceso electoral de noviembre el pueblo hondureño sepa escoger a las mejores personas, tanto para diputados como para alcaldes como para presidentes. Que no se dejen llevar por canciones, que no se dejen llevar por mentiras, que piensen en lo que el país le ha sucedido cuando se ha elegido mal. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, detalló este domingo que todos los institutos políticos están obligados a presentar planillas en la fórmula presidencial, diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlacén y corporaciones municipales. La fórmula presidencial debe ir complementada con el candidato a presidente y sus tres designados. También deben presentarse al menos 10 planillas de diputados al Congreso Nacional de 10 departamentos de Honduras, 150 corporaciones municipales y la planilla de 20 candidatos a diputados, propietarios y suplentes al Parlamento Centroamericano. En Cámara y Edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias Cotev, les informó Mariela Flores.